Música Estamos en Nacay Fueruda Avilés, asitiada en el barrio Avilésín del Quirinal. Aunque hay una parte de la villa percorrida diariamente por cientos de avilesinos, pocos sabrían decir a qué referencia exactamente el su nombre. Güey, en Descubriendo Avilés, vamos a remontarnos casi que mil años para saber un poquitín más sobre el foro de Avilés, averiguar el soriche y contenido, y conocer un poquitín más cuál fue la su importancia para la historia avilesina y asturiana, y como vamos a ver, también para la nuestra lingua. Música La cuestión previa que hay que esclarear y averiguar que hay un foro. Los fueros son unos documentos que conseñen, per escrito, una serie de ordenamientos jurídicos otorgados por la autoridad real a de ellos núcleos de población durante la época medieval. Nellos afitabanse una riestra de normes para regular la convivencia entre los sos pobladores, así na como los sos derechos y obligaciones. Un de los aspectos más importantes del foro de Avilés y el aspecto lingüístico, en el que vamos a fondar de la mano del profesor Xulio Viejo Fernández, del Departamento de Filología Española de la Universidad de UBIEU. Bueno, el foro de Avilés, por lo menos desde el punto de vista simbólico, bien considerándose tradicionalmente la primera manifestación escrita en asturiano, por lo tanto, tiene esa dimensión fundamental. Desde el punto de vista filológico, eso no desea de ser una media verdad, en el sentido de que podrían buscarse textos anteriores, que va a ser una apariencia muy yatina, pues ya encubren un montón de rasgos romances, vamos, en de ellos casos muy, muy prácticamente sistemáticos. Y, por otra parte, bueno, pues tampoco el foro de Avilés y el texto lingüísticamente más puro desde el punto de vista asturiano, por ser un texto arcaico, que todavía deja mucho espacio al yatinismo, y, por otra parte, por presentar elementos también románicos non asturianos, en este caso de tipo galorrománico y provenzal, concretamente. Bueno, hay que pensar que, claro, el paso en la evolución lingüística, el paso del yatín al romance, al asturiano en este caso, no se da de un día pa otro, no se para un día de escribir yatín y al día siguiente, pues, despertar pela mañana escribiendo un asturiano. Lo que se da, lleve una sucesión progresiva de, una sustitución progresiva de rasgos más conservadores, yatinos, por innovaciones que reflexen, bueno, pues la lingua oral romance según van haciendo, y eso también un poco según tipologías textuales, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el siglo VIII, por ejemplo, la conocida como Cayuela de Carrio, ya presenta, pues, un montón de rasgos formalmente claramente romances. Y, bueno, no podemos categorizarlos como asturianos, en el sentido de ser diferenciales o muy evidentes, pero, bueno, ya son claramente romances que preludían la evolución asturiana, ¿no? Y a partir de ahí lo mismo, ¿no? En todo lo que hay en la diplomática alto medieval son textos formalmente yatinos, que, digamos, desde el punto de vista profano, pues, bueno, reconoce ahí las estructuras fonológicas o gramaticales del yatín, pero que, bueno, pues van introduciendo en lo que hay en la terminología, lo que son, bueno, innovaciones gráficas, ya claramente asturianes, ¿no? Bueno, el Fuero de Avilés y el Fuero de Ubieu, sí, son prácticamente textos contemporáneos, son textos muy asemellados, prácticamente dicen lo mismo, y con una historia asemellada también, ¿no? Claro, digamos que el Fuero de Avilés, desde este punto de vista, ya es más interesante, porque hay un texto, bueno, no estrictamente original, porque hay una traducción de un texto yatín anterior, al parecer, pero la versión romance que conocemos ya es de redacción asturiana, mientras que en el caso del Fuero de Ubieu sería oxeto de una traducción al romance asturiano en el siglo XII, pero conocemoslo a través de una copia castellana de finales del XIII, ¿no? Entonces ya tiene un barniz castellano que lo aparta un poco de, bueno, pues de esa línea de pureza filológica que pudiera representar el Davilés, ¿no? Y en el caso del Fuero de Xulgo, bueno, hay un texto de otra naturaleza, pese a que se llame Fuero también, bueno, hay una especie de código penal, ya, vamos, código penal o civil, vamos, de tipo más general, una especie de constitucionina del reino visigodo, que llega un poco más tardío y, bueno, ya presenta un tipo de romance, bueno, mucho más elaborado, más fecho, más reconocible, pero otra parte, ¿no?, desde el punto de vista actual. Redactado originalmente en llatín, el Furo de Avilés traduixos al romance asturiano en el siglo XIII, seguramente por un escribano de origen occitano, ya que tienen de ellos trazos de lengua occitana o provenzal. El Furo de Avilés está considerado el primer documento escrito de afecho en asturiano y, junto a la traducción al nuevo idioma, también en el siglo XIII del Furo Xulgo, constituyó el documento medieval más importante para conocer la origen y evolución del asturiano. Pero, bueno, claro, hay que pensar que normalmente la lengua escrita hay mucho más conservadora que la lengua falada, ¿no? La lengua escrita, bueno, pues asume una serie de patrones, de criterios ya de practicantes de época romana que, bueno, van modificándose parcialmente al son de la propia evolución lingüística pero siempre con un cierto retraso, ¿no? Y, en todo caso, bueno, no desea de ser, claro, la lengua escrita no desea de ser convenciones operativas sobre la lengua oral, ¿no? O sea, criterios de transcripción. Pero tampoco hay una transcripción en el sentido que podemos concebirlo en la lingüística actual, ¿no? Una transliteración exacta, ¿no? De lo que se supone que lleve, pues, una articulación oral, ¿no? Son convenciones, ya digo, de manera, pues, muy, de naturaleza muy general que prácticamente, bueno, pues, remiten a estadios de lingua normalmente anteriores al que realmente refleje. Hay un corte, ¿no? De alguna manera, los dos fueros del siglo XII, los fueros de Avilés y Dubieu, son, en cierta medida, excepcionales, ¿no? Son textos que se ponen en asturiano en el son momento, bueno, tenían un impacto social evidente, ¿no? Porque son, pues eso, las auténticas constituciones locales de los concilios respectivos. Mientras que otro tipo de documentación diplomática lleve como mucho más remisa, en un primer momento, al romancismo, ¿no? O sea, menos evidente el rasgo romance, aunque, bueno, pues, progresivamente van dando entrada a todo tipo de usos lingüísticos propios, ¿no? Donde el lésico, la morfología, la fonología, etcétera, ¿no? Y hay que esperar prácticamente, bueno, un siglo, a la segunda mitad del siglo XIII, para que ya se use sistemáticamente el romance. O sea, ahí ya no son ni textos yatinos, ni yatinizados, ni asturianizados. Son textos ya romances directamente, y en esos, claro, un siglo después, con una conciencia, pues, más explícita de estar escribiendo romance, y con un siglo más de evolución, como digo, pues, claro, ahí el romance hay mucho más reconocible. En aso asturianidad, digamos, ¿no? Aparte del falar de romance, que yo lo que podemos decir en Sin Problemas sobre el textu avilesín, ahí así vemos con mucho más descaro, vamos a decirlo así, los rasgos asturianos, o, bueno, del romance que toque en cada caso, ¿no? Vamos a ver, la propia naturaleza del textu, la xurídica, digamos, ¿no? Ya nos fala de un cambio social importante, ¿no? Que hay el nacimiento, bueno, pues, de las ciudades, de, en fin, de entramados urbanos, con vida comercial, con nuevos grupos sociales, como podía ser, bueno, pues, la burguesía que se dedicaba al comercio, a la artesanía, etcétera. Y eso, pues, marca un cambio social importante, ¿no? Lo que hay el mundo medieval. Y, lingüísticamente, pues, refleje exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el cambio de un tipo de lingua que, bueno, pues, tradicionalmente, pues, ya era fiel a las convenciones escrites, que seguían, bueno, pues, un poco la tradición eclesiástica, a la tradición, bueno, palaciega, en su caso, de los escribaníes de palacio, de los reyes o de los aristócratas. Ahora pasamos a necesitar de un tipo de registro escrito que, de alguna manera, refleje los usos y los intereses de las clases populares, ¿no? Que están, bueno, pues, asumiendo un nuevo papel en la sociedad urbana medieval, ¿no? De les villes, de les poles, etcétera, ¿no? Y en el caso de los dos fueros nuestros, tanto en el de Avilés como en el de Ubío, y muy concretamente en el de Avilés, reflejen sociolingüísticamente otra cosa, ¿no? Que es la presencia de un grupo poblacional non autóctono, ¿no? De fala románica, pero que no es tristamente asturiana, y que está detrás del propio resurdimiento urbano de las turistas del siglo XII, ¿no? Que son la población inmigrante de origen franco, ¿no? Sobre todo es gente del procedente del sur de Francia y de lengua ocitana, ¿no? Y que tienen, desde luego, un papel muy importante en el desarrollo social de las villas asturianas del XII. El fuero de Avilés fue otorgado por el rey Alfonso VI después del año 1085, por amor de que siga el mismo patrón doctrinal que el fuero de la villa de Sagún, que se redactó en ese mismo año. Más de medio siglo después, el sucesor, Alfonso VII, confirmólo en el año 1155. Por embargo, la versión canguaño llegó hasta nosotros, y que está conservada en el archivo municipal Avilésín, y en la de la ratificación del mismo por Sancho IV en el año 1298. Bueno, de conciencia lingüística, pero de conciencia lingüística en los términos en los que te decía, ¿no? De conciencia lingüística, romance, frente a lo que lleve conciencia lingüística de Yatín, ¿no? Y por otra parte, eso lo que refleja hay una cierta, vamos a decir, conciencia de clase, ¿no? O sea, de ruptura social frente a lo que hiela el mundo medieval feudal, claramente mediatizado, ¿no? Por lo que podía ser la iglesia y la aristocracia. Bueno, pues con Soyatín, de repente, pues bueno, aparece ahí un grupo social nuevo que también usa una lengua nueva, ¿no? Como reflexión de la su propia posición, ¿no? En el mundo medieval. Vamos a ver, textos asturianos hay a cientos y a miles, ¿no? Tanto en Asturis como en Yeón, ¿no? Que hay que pensar que en esa época todavía conserva la lengua románica autóctona, ¿no? El asturiano y llonés. Hasta, vamos a poner en mediados del siglo XIV, el asturiano, asturiano y llonés y la lengua que se usa sistemáticamente en la documentación oficial de, bueno, de todo el antiguo reino asturiones, ¿no? Y eso incluye, bueno, pues de documentos jurídicos más o menos domésticos, cartas de compra-venta, testamentos, etcétera, hasta otro tipo de documentos, vamos a decir, más públicos, ¿no? Más oficiales, incluso más lustrosos, ¿no? Como pueda ser, bueno, pues el que citábamos antes, el fuero xulgu, ¿no? Que era, pues eso, una especie de constitución o de código civil del reino. Hasta, bueno, otro tipo de documentación, ¿qué sé yo? Pues, por ejemplo, que yo recuerde, en la Catedral de Ubiú, pues hay alguna carta de excomunión que elaboren, bueno, pues los propios clérigos de la Catedral de Ubiú y, bueno, un asturiano, y un asturiano muy prestoso, ¿no? Y eso va a ser así, bueno, pues como la práctica rutinaria y nada problemática hasta mediados finales del siglo XIV que llegue cuando, bueno, pues hay una serie de circunstancias históricas que determinen la castellanización también progresiva de la lengua escrita. Bueno, pues como siempre son los factores de sustitución lingüística son los factores propiamente extrayingüísticos, ¿no? Que obedecen a cambios en la propia historia social o política de una comunidad, ¿no? En Asturias, normalmente, asúmese que el proceso de castellanización tiene factores claramente políticos, ¿no? Que empiecen, bueno, pues desde la unificación de los reinos de Castilla y Lleón en el propio siglo XIII, que tampoco tiene una repercusión lingüística inmediata, todo hay que decirlo. Y después, bueno, pues ya a finales del siglo XIV, por ejemplo, el acceso al obispao en Uvieu de, bueno, pues de un obispo ya castellán, la Gutiérrez de Toledo, que ya, pues, usa sistemáticamente, impón el uso sistemático en toda la documentación catedralicia y eclesiástica asturiana del castellán, ¿no? Y, pero otro ya, bueno, pues otro fecho relevante en la historia política de Asturias, que es la creación del príncipe de Asturias en el año 1388, que, bueno, pues lo que implica, más allá de lo simbólico, bueno, pues la propia castellanización sistemática de la aristocracia asturiana, la, bueno, el poner a aristócratas castellanos en puestos de poder en la propia administración asturiana, y, bueno, pues eso lo que trae con ello la propia llengua, que ya digo, va imponiéndose de manera progresiva y, bueno, según qué tipo de documentos también, ¿no? Convirtió a la villa en una población directamente dependiente del poder real. Destimó Foy Xunto con Uvieu, que también tuvo el sofuero en esa misma dómina, casi que una auténtica isla de derechos palosos habitantes en una época en la que la mayoría de la población tababa así una absoluta dependencia de los otros dos poderes medievales, la nobleza y la iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!